de la Unión del Parlamento Europeo, el señor Antonio Tajani. Gracias, presidente. En la opinión que votamos en mayo, la Comisión para los Asuntos Constitucionales ha querido destacar los valores fundadores de la Unión Europea con respecto a la dignidad urbana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, del que hemos recordado es una piedra angular, la independencia judicial de la política, principios que a veces corren peligro en algunos países de la Unión Europea. Pero no puedo recordar cómo en el 2018 se asesinó a Jan Kusatk, el periodista eslovaco, lo que ha dado pie a una crisis política que llevó a la división del primer ministro. Dafne Karuana Galizia fue asesinada un par de meses antes con la participación del entorno gubernamental de Malta, lo que también llevó a la dimisión del primer ministro. Defender el Estado de Derecho supone también defender la libertad de prensa, siempre y bajo todas las condiciones. Hoy la crisis sanitaria y económica del COVID-19 amenaza otros derechos fundamentales, el derecho a la salud, al trabajo y a la libertad de empresa. Solo si partimos de nuestros derechos fundamentales sin dejar a nadie atrás, podremos estar a la altura de la tarea a la que nos enfrentamos en esta fase histórica. Hemos visto la fragilidad de la Unión Europea. Es nuestra responsabilidad lograr que de los proyectos pasemos a fases concretas. En concluyo, las familias y las empresas ya no pueden esperar. Concluyo, presidente, como sobre la conferencia sobre el futuro de Europa y los acuerdos con el Reino Unido, constatamos que esta situación europea se supere en breve. Gracias. Para la comisión de peticiones, la señora Tom Llana. Adelante. Tom, por favor, ¿puedes empezar? Empecemos tarde. Gracias, presidente. Perdón por este lío. Estimados colegas, si hay un lugar en esta casa. Donde vemos las expectativas de los ciudadanos europeos es la comisión de peticiones. Es el lugar donde hemos recibido más de 2.000 peticiones cada año y debo decir que los europeos son muy conscientes de sus derechos, obligaciones y posibilidades. Hay un documento al que hacen referencia a menudo, la Carta Europea de Derechos Fundamentales. He estado seis años en la comisión de peticiones y apenas recuerdo una o dos peticiones que no fuesen conscientes de que la Carta Europea de Derechos Fundamentales se ve limitada por el artículo 51, lo que supone que los gobiernos nacionales tienen que ceñirse a la Carta de Derechos Fundamentales sólo cuando transponen derecho europeo. En cuestiones nacionales no es así y es lamentable que tengamos que decir una y otra vez a los peticionarios que sí, que entendemos su problema, vemos que hay algo mal, pero no podemos hacer nada por culpa del artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales. Creo que ya va siendo hora de abrir este debate en esta casa y sé que ya ha habido una resolución sobre este tema. Tenemos que recapacitarse el artículo 51, pero nunca se ha dado este debate y me parece que no es correcto. Hay un documento que también hace referencia a los peticionarios. Es el Pilar Europeo de Derechos Sociales que se adoptó hace justo tres años, el 17 de noviembre de 2017, y no se ha transpuesto todavía. Tenemos que avanzar, si no, no respetaremos las expectativas de los europeos y esto no augura un futuro brillante para la Unión Europea. Muchas gracias, señora colega. Pasamos a los grupos parlamentarios. Señor Carlos Resla, adelante. Gracias, señor vicepresidente. Tras la caída de los regímenes totalitarios y antidemocráticos a Europa, ha avanzado mucho protegiendo y promoviendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Nuestras normas de derechos humanos son las más altas del mundo, poca duda cabe. Aún así, siguen violándose en muchos ámbitos estos derechos, sobre todo para grupos vulnerables como mujeres, niños en situación de pobreza o personas con discapacidades. Somos responsables de tratar esto claramente para mejorar su protección. Diez años tras la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y este informe anual debe controlar el progreso de los derechos fundamentales en Europa, mostrando cómo se ha tenido en cuenta la Carta, identificando también tendencias actuales y ámbitos en los que tenemos que seguir mejorando. Señoras y señores, la protección de los derechos humanos universales no debe ser un campo para batallas ideológicas. Las convicciones políticas personales no deben evitar una evaluación objetiva de los derechos humanos en Europa. Un buen ejemplo de este enfoque es el tema de la migración. Tenemos que apoyar firmemente el derecho fundamental de solicitar asilo, pero no tenemos que obviar que hay que luchar contra la trata de seres humanos y hay que respetar el derecho internacional y europeo. La protección de los derechos humanos no debe dar pie a divisiones políticas, todo lo contrario. Esto debiera ser una oportunidad para un compromiso firme y amplio para la dignidad humana, si no minamos la importancia de los sistemas de protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Inchir. Gracias, presidente. Queridos colegas, tengo que decirles que he preparado dos discursos distintos. No quería decir este, pero tras haber escuchado a la ponente me veo obligada a hacerlo. Cuando negociamos informes importantes como este es crucial que sopesemos cada una de nuestras palabras, que verifiquemos cada uno de los hechos y que no digamos lo que vamos a decir sobre la base de nuestros intereses políticos, porque en función de la realidad que hemos vivido es como tenemos que redactar el informe, que se tiene que referir a ese periodo. Solo queremos mencionar países cuando podemos contrastarlo con un resultado judicial, porque si no, acabamos teniendo un catálogo, un inventario de países y no un informe sobre las violaciones de derechos fundamentales. Y además tenemos que tener un equilibrio adecuado entre los derechos civiles y los derechos sociales, porque el derecho a la vivienda es tan importante como el derecho a un sistema judicial justo. Y nuestros ciudadanos necesitan ambas cosas para ser realmente libres. Además, ningún ciudadano ha de verse limitado en su vida enfrentándose al racismo y a la discriminación. Las zonas LGBTI, sin LGBTI, la demonización de los inmigrantes o de las personas, de familias inmigrantes, limitar el espacio y el poder de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Es algo que hemos visto en varios países de la Unión, algunos más que en otros. En la familia política a la que yo pertenezco, el resultado de las negociaciones es importante. Si no estamos de acuerdo, pues lo decimos durante las negociaciones, porque sabemos que son las negociaciones en las que de lo que se trata es de dar y tomar. Insistir en que conste algo en un informe para lo que uno no tiene la mayoría, a pesar de ser el ponente, pues, francamente, no es la manera de hacerlo. Espero poder votar a este informe sin demasiadas enmiendas que cambien elementos importantes y que pueden tener consecuencias para la votación final. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora Pagazaur Tundúa. Gracias, gracias, presidente. En primer lugar, quiero subrayar que el Grupo Renew ha trabajado de forma constructiva en este informe de derechos fundamentales, porque su defensa, la defensa del Estado democrático de derecho, está en el corazón de lo que somos como grupo. Hemos trabajado sin desmayo, como los socialistas, como otros compañeros, para tener un texto aceptable para su aprobación. Y no ha sido fácil, porque el texto partía de sesgos ideológicos y, además, porque, como ha contado la compañera socialista, las cosas hay que mostrarlas a la cara y no intentar hacer trucos. Vamos a intentar conseguir un texto que esté a la altura de lo que la Cámara requiere, con mayorías, con razones firmes. El informe que se aprobó en la Comisión insta a la vigilancia constante de los derechos fundamentales frente a abusos y discriminación en nuestras sociedades por parte de poderes estatales o no estatales. Resaltar el derecho a un trato no denigrante de los migrantes que acuden a nuestro territorio, velar por los más vulnerables, especialmente niños o niñas, el derecho a la salud de las mujeres más vulnerables, porque todas las condiciones socialmente desfavorables y la estigmatización las convierten en pasto de los depredadores o de la discriminación, como, por ejemplo, en Moria. Vaya nuestro compromiso contra la discriminación de las mujeres de la minoría romá o el capítulo relacionado con la libertad de expresión. Porque se está normalizando en nuestras sociedades el discurso de odio y se está polarizando antidemocráticamente y hay mucho populismo enmascarado y hay mucho ataque a los periodistas. Yo estoy satisfecha de haber incluido en este informe la mención a las víctimas del terrorismo, aunque hay algunos grupos que lo pretendan eliminar su doble victimación, el homenaje a los terroristas por haberlo sido. Y como Grupo Renew, una vez más hablamos del Estado de Derecho Democrático y ponemos la impronta, porque las patologías populistas identitarias nos quitan, nos pretenden quitar los derechos a los europeos, también en entidades subestatales. También, aunque falsariamente aparecen como víctimas. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Nicolás Feist. Gracias, presidente. El informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Europa es un informe importante, pero, por desgracia, la Comisión Libre no lo ha tratado como si fuese algo serio, porque si no, no se lo habría encomendado a Claire Daly. Claire Daly fue excluida del Partido Laborista porque era trotskista. También el Partido Socialista al que entró nadie la quiso, ni siquiera en ese Partido Socialista británico. Tenemos a un oponente que es trotskista, o sea, una de las formas más extremistas del comunismo, que ya es terrorista de por sí, que está en contra del pluralismo, de los regímenes democráticos y que conculca los valores europeos de los que se trata perfectamente en este informe. Este informe lleva haciéndolo decenios y a esta persona se le otorga el informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Europa. A nadie se le habría ocurrido, pero, claro, esto explica que haya toda una serie de lugares comunes izquierdistas que se han colado en este informe. No se habla en absoluto del terrorismo fundamentalista musulmán como una de las principales amenazas. Un informe que hace como si los judíos solo mereciesen que se les escupiese encima y como si los islamistas no hubiesen hecho nunca nada malo. Un informe que considera que el no acceso a la vivienda es una violación de un derecho fundamental, mientras que no habla en absoluto de los asesinatos cometidos hace poco por islamistas en Francia. Estaba claro que la señora Dele iba a fracasar. Esto es una patraña izquierdista y es una vergüenza. Se podría haber convertido a un violador en ponente sobre un informe sobre la violencia cometida con las mujeres, pero esto es lo que nos tiene acostumbrados el Parlamento Europeo. Al haber mencionado a usted personalmente y haberla atacado a la ponente, le voy a dar la palabra para que realice una declaración a título personal. Quiero darle gracias al colega que era uno de los ponentes en la sombra de su grupo, pero en contra de los que ya han intervenido no asistió a ninguna de las reuniones con ponentes de ministros. Yo fui una de las 11 personas elegidas por los irlandeses para venir aquí y compararme a un violador porque a usted no le gusta mi informe es una vergüenza. Todas las referencias que figuran aquí proceden de un informe oficial y conocido y la explicación de motivos, ojo, nueve meses lleva que es de conocimiento público ese memorando explicativo. Damos la palabra a nuestro siguiente orador, que es la señora Riva y Gené. Gracias, presidente. El Tratado de la Unión dice que ésta se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Pero el informe que hoy debatimos demuestra que los derechos fundamentales no se pueden garantizar en Europa. El texto alerta del aumento de los niveles de pobreza y explosión, de los ataques de los derechos y de la vida de las mujeres, el discurso de odio contra las minorías y no recuerda nuestra obligación de respetar a los derechos de aquellos que llegan a Europa en busca de refugio o de una vida más digna. El informe también destaca de procesos democráticos que nos inquietan, denuncia la violación de los derechos básicos como la libertad de expresión o de reunión y cuestiona la separación de poderes y la independencia judicial de los Estados miembros. Estamos o podríamos estar cómodos con este texto, pero a la vez nos preocupan aspectos importantes. Por un lado, los grandes grupos siguen bloqueando cualquier mención de los Estados miembros en este informe. Y además, el presidente del IBE, a petición de algunos partidos, ha eliminado la exposición de motivos del oponente, en el cual hacía referencia de forma indirecta a la violencia policial en Cataluña y al encarcelamiento de los líderes catalanes. Una decisión que se ha tomado de la noche a la mañana y por motivos de política doméstica. Una exposición de motivos que reflejaba lo que ya ha denunciado anteriormente el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y Amnistía Internacional, entre otros. Lamentamos que, precisamente en un informe que habla sobre los derechos fundamentales, tengamos que condenar un acto de censura y un ejercicio de sinismo político como este dentro del Parlamento Europeo. Al fin y al cabo, quizás sea cierto que no hace falta nombrar ningún Estado. Ellos solos se señalan. Por todo esto, pido al presidente del Parlamento que revise lo sucedido y que proteja la libertad de expresión política de los eurodiputados, en ejercicio de su mandato. Para finalizar, propongo que el informe incluya una enmienda que, tal y como hace la ley internacional, reconozca el derecho a la autodeterminación como un derecho universal. Demasiadas veces los conflictos de soberanía conllevan sufrimiento. La Unión Europea del siglo XXI debe trabajar activamente para promover soluciones basadas en la paz, el diálogo y la democracia. Muchas gracias. 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 Tiene la palabra la señora Sira Rego. Gracias. 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 presidente. Gracias. Gracias. presidente. La Unión Europea se basa sobre los derechos fundamentales que son la base jurídica y política de sociedades pacíficas e inclusivas. Ningún estado miembro debe amenazar los instrumentos para prevenir, corregir y sancionar los ataques a los derechos fundamentales. Sin embargo, a menudo, estos mecanismos no han sido adecuados. Sin embargo, a menudo estos mecanismos no han sido adecuados. Es necesario un mecanismo de control y evaluación imparcial país por país para ver las violaciones de los valores sobre los que se basa el proyecto europeo. Esto sigue siendo problemático para los grupos más vulnerables su derecho y no puede dejar de luchar contra la discriminación, la desigualdad, el género, la pobreza, intolerancia, xenofobia, disparidad de acceso a bienes y servicios, a la corrupción, a la delincuencia organizada y al terrorismo. La Unión Europea debe poner en el centro de su acción la dignidad humana y los derechos fundamentales para así permitir el pleno desarrollo a la persona, reforzando democracia, libertad como base de nuestra sociedad. Gracias. Gracias a usted. El señor Peter Pollack. Muchas gracias, presidente. El informe anual 2018-2019 sobre el estado de los derechos fundamentales en la Unión abarca toda una serie de ámbitos, el aumento de la xenofobia, del racismo, la pobreza, la inmigración y muchos aspectos más. Y somos como un disco rayado, nos repetimos una y otra vez. La gente acaba pensando que las instituciones competentes no saben qué hacer y que aunque tenemos soluciones a nuestra mano, no sabemos cómo aplicarlas. La pandemia de la COVID-19 nos ha confirmado que la libertad individual acaba donde empieza la libertad de su conciudadano. Un buen ejemplo es, por ejemplo, la utilización obligatoria de mascarillas. No podemos ejercer nuestros derechos pretendiendo negarles a los demás los suyos. La Unión Europea no puede ser líder en la digitalización y la inteligencia artificial si se olvida de las personas pobres, vulnerables, los ancianos, que también tienen derecho a una vida digna. O sea, no podemos quitarle a un niño su derecho a recibir una educación y necesitamos desembarazarnos de la amenaza terrorista contando con escuelas, con ciudades seguras, poner fin a la desinformación y a los bulos en los medios de comunicación divulgados por los grupos extremistas. La Unión Europea tiene que ser líder a la hora de defender los derechos de cada uno de sus ciudadanos. Y todos estos ámbitos están interrelacionados. Por eso tenemos que tener una perspectiva holística para todo esto. Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a la señora Birgit Zippel. Muchas gracias. Nuestros valores comunes y nuestros derechos fundamentales están consagrados en el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 2. El respeto de la dignidad humana, el Estado de derecho, la igualdad, la dignidad, el respeto de los derechos humanos, también los derechos de las minorías. Y en su artículo 3 hablamos de que la promoción de estos derechos es la esencia de la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, con demasiada frecuencia una mujer es víctima mortal de la violencia de su compañero. Cada vez más las personas del colectivo LGBTI se enfrentan a violencia y discriminación. Hay informes sobre las devoluciones en caliente brutales en nuestras fronteras exteriores. Las personas que necesitan protección no logran tener un acceso legal a Europa y por eso tienen que intentar llegar aquí en condiciones inhumanas, pudriéndose en centros de acogida. La diferencia de poderes entre el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo no se respeta en algunos países de la Unión. Los medios de comunicación son objeto de la codicia de los gobiernos de turno. Este informe más reciente sobre el Estado de Derecho de la Comisión solo se refiere de manera indirecta a los derechos fundamentales. La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos tras haber pasado seis años después de la sentencia del Tribunal de Justicia, pues sigue sin producirse y los procedimientos incluidos con arreglo del artículo 7, pues se han quedado empantanados. La Comisión tiene que recordar que tiene que promover los derechos humanos de manera consecuente. Nuestros derechos fundamentales no pueden quedarse en palabras vacías. Vuelvan a renovar la confianza que tenemos en nuestra democracia y en esta Europa. Gracias. Gracias, señora colega. Gracias. A continuación, desde la oficina del Parlamento en Estrasburgo, tiene la palabra la señora Fabián Keller. Señor presidente, más de dos tercios de los ciudadanos europeos se ven enfrentados a falsas informaciones, por lo menos una vez a la semana. En situaciones de crisis, como la actual, la difusión de rumores, falsas noticias, sesgadas o no verificadas, se multiplican muy rápidamente, sobre todo en línea. Se basan en las dudas y los temores de los ciudadanos y construyen esa desconfianza de los ciudadanos para con nuestras instituciones. Es un veneno para nuestras democracias. Esa es una de las conclusiones a las que llegamos en este informe en el 2018 y 2019. La libertad de informar y de ser informado se recoge en el artículo 11 de la Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales que cumple este año 20 años. Hoy es urgente que actuemos porque la protección de los periodistas, sobre todo los de investigación, no se garantiza suficientemente en los Estados miembros. Necesitamos los medios, sobre todo legislativos, para luchar eficazmente contra los creadores y los que difunden esas falsas informaciones. Debemos ayudar financieramente a los medios de comunicación libres e independientes en Europa, incluidos los organismos de prensa locales próximos al ciudadano. Lo que está en juego, queridos colegas, es ese derecho de que cada ciudadano pueda disponer de una información de calidad para fraguarse sus propias opiniones. Gracias, señora Keller. Y saludos a Estrasburgo, donde tendríamos que estar y a donde nos encantaría regresar en cuanto la situación nos lo permita. Interviene la señora Sardone, dos minutos. Gracias. Esta relación sobre los derechos fundamentales de la Unión Europea parece, para decir la verdad, se parece a un programa de un partido de izquierdas o de extrema izquierda, incluso porque hay párrafos de este texto particularmente embarazosos. Y voy a citar algunos. Dicen ustedes que la Unión Europea ha favorecido la difusión del racismo, de la intolerancia para con los musulmanes, pero no dicen nada sobre el terrorismo, las víctimas de los atentados terroristas, no dicen nada de aquellos que nos odian nuestra cultura y valores. Dicen ustedes que las políticas de lucha contra el terrorismo no deben conllevar la discriminación. Es absurdo. Es vergonzoso. Sobre migraciones. Ahí atacan ustedes a quienes defienden las fronteras, la seguridad y la soberanía nacional, como Matteo Salvini. Hablan ustedes de una penalización de la solidaridad, de devoluciones ilegales, pero no se dice nada para condenar a los traficantes de derechos humanos, a quienes favorecen la inmigración cladistina, en contra de ONGs que infligen de forma sistemática la legislación internacional. Y no hablan ustedes de quienes hacen ricos a expensas de los migrantes. Y hasta se habla de la policía. Dicen ustedes que hay que evitar reacciones desproporcionadas de los policías. Pero no hablan ustedes, para nada, de las violencias que sufren los policías y las policías día tras día. Es un documento de propaganda. Bueno, luego no se sorprendan de que los ciudadanos no tengan confianza en usted. Gracias, señora Sardone. A continuación, un minuto y medio de la señora Strick. Presidente, señora ponente, el respeto de los derechos fundamentales está amenazado, sobre todo en tiempos de crisis y, sobre todo, para las minorías. A menudo hablamos de las discriminaciones y violaciones para con los LGBTIs o minorías étnicas y con razón, desde luego. Pero también deberíamos pronunciarnos sobre las violaciones en nuestras fronteras externas. Personas que no viven en Europa todavía, pero dependen de nuestras reglas y comportamiento. Cuando conocemos la situación en las islas griegas, por ejemplo, hay personas detenidas en condiciones deplorables y pensamos que debemos compartir esa responsabilidad. Otras personas que intentan llegar a nuestro territorio intentan conseguir protección y se tratan sin dignidad. No se les concede el procedimiento de asilo. Se les devuelve a terceros países sin ninguna información o evaluación individual de sus necesidades de protección. Que sea claro, no se trata de incidentes. Estamos hablando de una actuación sistemática, de políticas sistemáticas. Grecia, Turquía, Polonia, Belarrusia, España, Marruecos, Hungría, Serbia y, en algunos países, Croacia. Hay torturas, humillaciones y abusos sexuales. Es pues importante que la ponente, en su famosa nota explicativa, describa esas circunstancias. Si bien Frontex debe respetar los derechos fundamentales en las fronteras estadounidenses, hemos aprendido, nos hemos enterado de que ha habido devoluciones en caliente. El silencio es una aprobación implícita ante estas violaciones. Se le corta el micrófono. Gracias, señora Strick. A continuación, tiene la palabra, un minuto, el señor Procaccini. Señor presidente, este documento es una manifestación de la ideología boquetán de moda. Una crítica a los ciudadanos de la Unión Europea por su cultura retrógrata, racismo, islamofobia, la falta de solidaridad frente a los migrantes. Yo esperaba que en este informe se hablase, por lo menos, sobre el derecho a poder rezar en una iglesia, diseñar un dibujo o dar clase a una escuela sin correr peligro de decapitación. Y hay un derecho fundamental, que es el derecho a la seguridad de los ciudadanos europeos, lo que a menudo garantizan los agentes de policía que en el informe se ponen entredicho. Hablar de la libertad de pensamiento, a menudo reprimidos por el Estado de Derecho. El señor Kleiner dice, he huido de la Rumanía comunista y hoy me encuentro luchándolo contra la misma ideología en Occidente. Muchas gracias, señor Procaccini. A continuación, tiene la palabra el señor Papadakis, un minuto. Muchas gracias. Y todo esto de la mano de un gobierno que trasladó 6.000 policías sin ninguna medida de protección, que despojó el sistema sanitario, un sistema sanitario que en estos momentos no puede hacer frente a la pandemia. ¿De qué derecho se nos prohíbe manifestarnos? ¿De qué derecho se nos prohíbe organizar reuniones sindicales? ¿De qué derecho se nos realiza ese trazado, que es otra forma de violencia policial? El pueblo tiene y debe tener los medios de defender sus derechos. Muchas gracias, señor Papadakis. Gracias, señor Papadakis. A continuación, dos minutos, la señora Dupont. Gracias, presidente. Queridos colegas, la política empieza con la contemplación de la realidad. Para eso nos tienen que servir también los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos. Este proyecto de informe aborda distintos elementos y pone el dedo en la llaga en algunos elementos. Pero lo que me molesta es que en algunos casos es exagerado, que acusa a la Unión Europea de cosas de las que no es únicamente responsable y también la crítica por cosas en las que ya se ha puesto de acuerdo o que está intentando mejorar. Les sirve y les hace el juego a los actores que quieren criticar a Europa. Al mismo tiempo, quiere limitar nuestra capacidad de acción en muchos sectores, como por ejemplo el de la seguridad. Una cosa que, sinceramente, en el 2020 no ha perdido de actualidad y que ya había motivado a los electores a ir a votar en las últimas elecciones. También habla demasiado de la protección de datos personales, porque lo que necesitamos es un equilibrio entre la privacidad y la necesidad de luchar contra el terrorismo de otro tipo de delitos. El discurso de odio es uno de los ejemplos. La protección de datos no ha de servir para proteger a quienes perpetran delitos. Insisto, tenemos que empezar contemplando la realidad. La realidad tiene muchas capas, está muy matizada y, precisamente, nuestro informe tendría que serlo igualmente. Yo quiero una unión que tenga en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, que se ponga a trabajar, que intente poner en equilibrio la responsabilidad personal, la responsabilidad de la sociedad. Una unión que sea consciente de sus debilidades y que intente, día a día, transformarlos en fortalezas. Gracias, señor Dupont. Un minuto y medio para el señor López Aguilar. Gracias, señor presidente. El informe que examina la situación, los problemas y los desafíos a los que se enfrenta el cumplimiento del mandato europeo de respeto a los derechos fundamentales fue aprobado por la comisión que tengo el honor de presidir, la Comisión de Libertad de Justicia Interior, la semana pasada, por una mayoría de 34 votos contra 23. Esos 34 votos incluyeron los votos de los socialistas, los verdes, liberales e Izquierda Unida, de la que procede la ponente. Y tuvo los votos en contra del Partido Popular, SR e ID, que son los grupos más conservadores de esta Cámara. Por tanto, formo parte, con el voto favorable que deposité, de la mayoría progresista y europeísta, que expresa su preocupación con respecto de la situación de los derechos de igualdad, los derechos de los migrantes, el cumplimiento del Estado de Derecho, los derechos en prisiones y el mandato de cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero se ha dicho en este debate algo que debo desmentir. El artículo 55.2 del reglamento de esta Cámara señala que si la exposición de motivos no ha sido objeto de acuerdo por esa mayoría que aprobó la resolución y además es inconsistente con el contenido de la resolución, el presidente puede cancelarla, pero sobre todo debe cancelarla si se lo solicitan así los ponentes que trabajaron en esta resolución que suman los votos de la mayoría en la Comisión de Libertades. Por tanto, ese es el supuesto. Se han dicho cosas en esta resolución que no son coherentes con la exposición de motivos y la exposición de motivos incluye una referencia a una situación que es objeto no solamente de polémica política, sino que puede ser desmentida con argumentos políticos. Por lo tanto, el argumento legal es que el 55.2 ordena al presidente... Gracias, colega López Aguilar. Reitero una vez más que no aceptamos turno libre de palabras ni tarjeta azul y que hay que anunciar una hora antes las cuestiones sobre el reglamento interno. Queridos colegas, este Parlamento, como es tradición, se pronuncia sobre los derechos fundamentales, el estado de los derechos fundamentales, derechos de los migrantes, de los RCI, en fin, de todas las minorías visibles que tanto quiere el sistema. Pero poco se habla del derecho de un niño de crecer en seguridad y dignidad y llegar normalmente a edad de adulto. Recuerdo que nuestra sociedad tiene el deber de proteger a nuestros hijos. Y quiero señalarles los delitos sexuales de que son víctimas los niños y que están multiplicándose. Este Parlamento debe fijarse... Objetivos claros de protección de los niños, fijando una edad europea de consentimiento sexual, lo cual nos dará una definición única de la violación de menor en los Estados miembros. Si, según el país, esta mayoría va de 14 a 18 años, necesitamos, pues, armonización de la edad de consentimiento. En segundo lugar, la Unión Europea debe pronunciarse en contra de que las violaciones de niños se traten en juicios civiles. Son crímenes y se tipifican como delitos por el tema del consentimiento de la víctima. Bajo ningún concepto un niño de menos de 15 años puede considerarse como abandonado su consentimiento. Debemos crear un fichero europeo de autores de infracciones sexuales y violencias en niños que permitiría de esa forma a las policías europeas cooperar mejor, queridos colegas. Les invito a que sigan estas recomendaciones para garantizar el bienestar y el futuro de nuestros hijos. Gracias, señor Lacapel. Un minuto, la señora Delvos Corfield. Con ocasión de crisis, nuestros gobiernos siempre intentan reducir los derechos y libertades para concentrar el poder entre sus manos y para ser más eficaces. Pero olvidamos que la democracia y compromiso del ciudadano son herramientas potentes para enfrentar las dificultades. Estas aspiraciones de derechos y libertades afectan a los más vulnerables de las sociedades, de sociedades sin protección social o insuficiente. Las minorías, en especial los romaníes, pobres, migrantes, han sufrido mucho de la enfermedad y miseria que ha empeorado, de las discriminaciones importantes todavía. Las mujeres han sufrido violencias económicas y físicas y morales en sus propias casas, pues nuestras sociedades privilegian el modelo patriarcal y la opresión masculina se considera legítima. Los niños han sido privados de escuela, maltratados, pero las disparidades son importantes entre aquellos que tienen acceso a un jardín, a un trocito de naturaleza o cultura y aquellos encerrados sin poder salir, encerrados en espacios desprovistos de todo. Los niños no han vivido la misma crisis sanitaria. Gracias, señora Del Bosco. Un minuto, la señora Yaki. El señor Yaki. Muchas gracias, señor presidente. En este informe se habla de zonas sin LGBTI en Polonia. Eso no existe. Algunos gobiernos locales han realizado declaraciones a favor del modelo familiar tradicional, eso sí. Y esa es, desde luego, la visión que nos da la Constitución polaca. Según el artículo 3, la diversidad cultural se respeta en nuestro país. y con arreglo a la Carta de Derechos Fundamentales, pues no se limita a los derechos de los Estados miembros a legislar en sus ámbitos de competencia, entre ellos la familia. Lo que se está haciendo aquí es una infracción a los tratados. A ustedes no les gusta lo que dicen los tratados, están infringiendo el Estado de Derecho. Gracias, colega Yaki. Un minuto para el colega Comín y Uli Veras. Señor presidente, hablemos de derechos fundamentales. Hoy en España, la presidenta del Parlamento de Cataluña cumple 11 años de cárcel por haber permitido un debate parlamentario. Los miembros del gobierno catalán, del cual yo formaba parte, cumplen 10 años o más de cárcel, hasta 13 por haber organizado un referéndum. Los líderes de las principales organizaciones de la sociedad civil cumplen nueve años de cárcel por haber participado en una manifestación pacífica. Sí, hoy en España se vulneran gravemente algunos de los derechos de los cuales se habla en este informe. ¿Y qué hacen algunos en este Parlamento ante esto? Censurar. Suprimir la frase de la exposición de motivos de este informe donde se denuncia esta realidad. ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Esconder la verdad? ¿Pretenden que nos pasemos todo el día exigiendo a Hungría y Polonia que se comporten como verdaderos estados de derecho, pero en cambio demos carta blanca a España para atropellar los derechos políticos y civiles más fundamentales? Si damos carta blanca a España, se la estamos dando a todos. Y sin garantía de derechos civiles y políticos, el proyecto europeo está acabado. Gracias, colega Comín y Oliveras. Un minuto y medio para el colega Kovut. Muchas gracias, señor presidente. Mañana, como cada año, el 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de que son víctimas las mujeres. En ese día nos acordamos del sufrimiento de mujeres y niñas en el mundo entero, pero no es suficiente recordar una vez al año. El informe del que hablamos hoy lo deja muy claro. La violencia en contra de las mujeres, la violencia doméstica, es algo contra el que tenemos que luchar todos los días del año, en todo momento. Y nos corresponde a todos esa responsabilidad. La violencia en contra de las mujeres es un mal y no se oye demasiado a los hombres al respecto. Como hombre, como feminista y como ponente del informe de adhesión al convenio de Estambul, les pido que nos unamos todos en este debate. Y a los que hablan de la ideología del género, ninguna religión o filosofía puede justificar la violencia en contra de las mujeres. Y en cuanto a sus argumentos pseudocientíficos, esto no puede justificar el trato que sufren las mujeres y les ganaremos. Gracias, colega Kohut. El colega Sofo, un minuto. Estimados colegas, es facilísimo ver cuál es la situación de los derechos fundamentales en Europa. Por una parte, están ustedes que han inventado pseudoderechos para desaparecer a la mitad del pueblo por inmigración salvaje. Por otra parte, tenemos los europeos que han perdido el derecho de ir a la iglesia sin correr peligro, que han perdido el derecho de reivindicar una familia con padre y madre, porque se habla de género. Han perdido el derecho a la salud secuestrados por el COVID, por los recortes a la sanidad pública que ustedes han solicitado estos años, que han perdido el derecho a trabajar por culpa de la competencia desleal de otros países que han favorecido a ustedes. Así, hablando de la excusa de los derechos, según su ideología, se reduce el derecho al disenso por su política perversa, lo que condena la pobreza y el abandono social a ganar el colectivo. Este es su proyecto, engañar a los europeos con falsos derechos para que no descubran lo que les están robando, el bienestar, la identidad y la libertad. Gracias, colega Sofo. El colega Terch, un minuto. Gracias, presidente. Es una pena, aunque no es una sorpresa, que el informe sobre derechos fundamentales vuelve a estar dominado por la ideología izquierdista, que no es representativa de Europa y por todas las letanías de moda. Se señala de nuevo a países como Hungría o Polonia o Bulgaria de unas violaciones de derechos cuando en realidad se les ataca por no aplicar políticas socialdemócratas que sus electorados no quieren. Se piden derechos para los inmigrantes ilegales cuando se deberían pedir para los europeos atropellados por la inmigración, a los que se ha quitado a estos europeos, se les ha quitado su derecho a unas fronteras seguras y respetadas. Pero es un escándalo que se olvidan del peor desmantelamiento del Estado democrático en la historia de la Unión Europea que se produce en España. Y no por lo que dice ese golpista que ha intervenido antes. Bajo el gobierno socialcomunista suceden aberraciones antidemocráticas que por supuesto aquí se ocultan y que todos lamentamos. Lo que está sucediendo en este momento en España sí que es motivo para ir pensando en un artículo 7 y no esa persecución que se ha montado contra los dos países. Gracias, colega Terch. Un minuto para el colega Sinchich. Muchas gracias, señor presidente. Se habla mucho de derechos fundamentales, se habla de la protección de la democracia. Todas las democracias deben disponer de herramientas que permitan a los ciudadanos o grupos de ciudadanos de enfrentarse a la dictadura. Hablemos de dictaduras. En el pasado estas eran militares. Hoy en día lo que nos amenaza es una dictadura financiera en el mundo. Aquí en Europa, Estados Unidos, en China hay un grupo de personas muy ricas, millonarios, cada vez más ricos con el tiempo, personas que han visto sus riquezas aún aumentadas por la propia crisis y esas personas están deteniendo más riquezas que miles de millones, miles de millones de personas en el mundo. Ese grupo de súper ricos han ido prosperando últimamente y hoy en día lo que necesitamos es luchar contra ellos. Muchas gracias, colega Zincic. Gracias, colega Zincic. La señora Guillaume, un minuto y medio. El informe sobre el respeto de los derechos fundamentales es un ejercicio anual. Está bastante cargado y eso debe preocuparnos. Sin embargo, no pierde su utilidad porque los derechos fundamentales fueron violados año tras año en muchos Estados miembros de la Unión. El informe lo recuerda. En los últimos dos años reformas contrarias al Estado de Derecho y Democracia se han tomado. Es imposible listar aquí todas las violaciones cometidas en el territorio europeo, pero hay atentados a la independencia de justicia, libertad de expresión, restricción del trabajo de los periodistas, atentado a los LGBTIs inmigrantes sin hablar de los derechos de las mujeres y acceso al aborto. Este informe es una señal clara para los Estados miembros y también para la Comisión. Hay que ser severos en la situación de los derechos fundamentales, pero no está reservado a los usual suspects. Hoy en día se plantea la libertad de la prensa también en países como el mío. Esto es exigente para todos. Debemos ser ejemplares y garantizar a todos los ciudadanos el respeto de sus derechos fundamentales. Gracias, colega Guillaume. Un minuto para el colega Brutzynski. Muchas gracias. Gracias, presidente. En esta Cámara hemos oído palabras grandilocuentes. Se han mencionado los derechos de las mujeres, derecho de las minorías, protección de los más débiles. Todo esto deberían ser prioridades del Parlamento Europeo. Pero aquí se habla de forma exaltada, sobre todo por parte de los representantes de la izquierda en esta sala. Lo que da la impresión de que se trata más bien de ideología, que estamos intentando crear un nuevo mundo, un mundo utópico. Y muchos diputados y para la Comisión esto se ha convertido en una excusa para señalar con el dedo a determinados países y gobiernos, que son curiosidades que tienen que aceptar su pensamiento si no les van a castigar. Polonia sabe lo que es vivir bajo la ocupación comunista y la opresión y ahora nos amenazan con esta nueva ideología. y lo mismo rige para la derecha. Yo también puedo nombrar a padres fundadores de la Unión Europea de Derechas. Gracias, colega Prochinski. Un minuto para la colega Adinolfi. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Estamos al umbral del 2021 y es me entristece que aquí en Europa los derechos fundamentales se han perdido para muchos. Hablamos siempre de libertad, justicia, igualdad, pero no logramos garantizarlo ni aquí. Hoy, en Europa, miles de mujeres y niños son víctimas de la trata de seres humanos. Se venden como esclavos, se les obliga a prostituirse, se les asesina. Los Estados miembros de la Unión Europea ¿por qué han ratificado la Convención de Estambul? Porque no todos los Estados miembros tienen esta voluntad de proteger a los niños y a las mujeres. La mitad de las víctimas de tráfico de seres humanos vienen de países de la Unión Europea. En algunos países miembros esta prostitución se ha ilegalizado. Luego, los traficantes transfieren a sus víctimas y las controlan más. Hay quien considera la prostitución como un trabajo, no como violencia, pero debería dejar esta hipocresía. En Europa, los intereses económicos no son prioritarios sobre los derechos de las mujeres y de los niños. Gracias, presidente. Gracias, señora Dinolfi. Un minuto y medio para la colega Follat. Gracias, señor presidente. Es triste, pero cierto. Este informe muestra que la situación de los derechos fundamentales en Europa sigue empeorando. Ha habido tantas cosas que tuvimos que observar en los últimos meses. En Hungría prácticamente no hay libertad de prensa. Las ONGs se ven sometidas a represiones increíbles. En Polonia se está reduciendo paulatinamente la independencia de los tribunales. Se siguen limitando los derechos de las mujeres polegas. En las fronteras externas de la Unión Europea es una triste realidad la violencia contra los que solicitan asilo, los refugiados. Nosotros, como Parlamento Europeo, debemos estar del lado de los que nos requieren estos derechos. ¿Qué es lo que marca nuestra Unión Europea sino los derechos? Los derechos son la base sobre la que reposamos. Son la base de lo que somos. Respetar la democracia, los estados, el estado de derecho y los derechos fundamentales son nuestra base jurídica y moral y esto es lo que hacemos una vez más con este informe y una de las consecuencias lógicas es que no podemos ceder a la hora de vincular los fondos comunitarios al respeto del estado de derecho. No permitiremos que los países que desde hace años y de forma sistemática están desmontando su estado de derecho y quieren seguir haciéndolo así puedan evitar este mecanismo de estado de derecho histórico y tan importante. Gracias colega Folat para la comisión de la mujer la colega Rafaela. Adelante un minuto y medio. Gracias presidente. Numerosos tratados, resoluciones se dedican a mejorar los derechos fundamentales en Europa y estos planes a menudo han sido ambiciosos. la transposición falta una convicción real por ello no hemos progresado lo suficiente para garantizar los derechos fundamentales en Europa. De hecho una tiración importante contra los derechos de las mujeres y los derechos LGBTI se ha dado con movimientos antigénero para limitar los derechos sexuales y reproductivos. La crisis de la COVID no ha ayudado en absoluto. Según un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales 17 millones de mujeres en la Unión Europea sufren violencia física o sexual durante los 12 meses precedentes. Estas cifras son completamente inaceptables si tenemos que ser conscientes de que la violencia de género es tanto la consecuencia como una de las causas de la desigualdad de género persistente. Desgraciadamente algunos Estados miembros son campeones a la hora de mantener estas diferencias fundamentales entre hombres y mujeres y mientras los Estados miembros promuevan campañas contra la Convención de Estambul mientras el Consejo no adopte las directivas sobre la igualdad de trato para las mujeres el progreso será limitado. Hace falta más acción un compromiso compartido si queremos cambiar en los años futuros. Gracias. Gracias señora Rafaela y para concluir en nombre de la comisión la comisaria Jurova Cámbal Cámbal miembros de la comisión